Mijitos, chequen esta entrevista que quedó re bonita. ¿Al qué de ajeno se viste? En la calle lo desviste. Familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivias y me encuentro en la lectura de este capítulo con Roxana Ramos. ¿Cómo estás, Roxana Ramos? Pues estoy súper contenta de estar en este capítulo del Dicho, en una dirección de Carlos Guerra, que es una garantía, nuestro director. Es un guión de Pablo Swack y es un capítulo que está lleno de energía, de humor, de cosas bonitas para toda la familia. Y pues bueno, la producción de nuestra queridísima Genoveva Martínez me llena de felicidad porque es como mi regreso a trabajar con todo este equipo maravilloso de la señora Genoveva Martínez. Ay, pues bienvenida de regreso, mija. Te extrañamos, te queremos. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué te toca hacer en este capítulo de tu gran regreso? Sí. Bueno, de mi personaje no les quiero contar mucho para que lo vean, es una sorpresa y la verdad es que estoy muy contenta, te lo repito, el capítulo está padrísimo. Y pues quiero invitarlos a todos, a toda la familia del Dicho, a los que no sean familia, que se unan a esta familia. Y pues feliz de estar aquí en Televisa, una vez más. Ok, no nos quieres contar de tu personaje, pero quiero saber qué opinas acerca del tema de este capítulo, que es cletomanía, gente que se roba cosas. Bueno, creo que es un tema como muy complicado, creo que sí se necesita como de gente profesional para ayudar a todas estas personas que caen en estas, en este tipo de cosas. No sé si sean como, no sé, no sé en cuanto a terapia que sea lo que haga falta, pero pues es triste, porque es una enfermedad, hasta donde yo sé, la cleptomanía. Y yo creo que tenemos que tener consideración como seres humanos con estas personas. Claro que todos nos podemos asombrar, pero creo que también podemos tener caridad y humildad para ayudar a estas personas, siendo una enfermedad. Exactamente, entonces, ¿crees que a lo mejor necesitaríamos ser un poquito más empáticos y ayudar a estas personas y tal vez, ¿cómo guiarlas para que superen esta condición? Yo sí creo que como sociedad en estos tiempos tenemos que ayudarnos, no nada más en este tipo de situaciones o de enfermedades. Yo creo que tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que tener esa caridad como seres humanos, de darnos la mano, de ver si algo está mal con otro, con un vecino, con un hermano, con un primo, con cualquier ser humano, sea de nuestra familia o no, y poder hablarlo. O sea, poder hablarlo y si se necesita ayuda, pues entonces ahorita hay muchísima, en redes hay mucha información, como para poder buscar esa ayuda profesional, ¿no? Exactamente, familia bonita del dicho, todos somos una sociedad y vivimos en armonía y cada eslabón, cada uno de nosotros es un eslabón del bien, y entonces hay que ayudarnos y hay que pues procurarnos y que todos estemos contentos, ¿no crees? Claro que sí, claro que sí, porque aparte de una cosa te lleva a otra, o sea, ahorita eres cleptómano y al ratito se desencadena otra enfermedad, qué sé yo, entonces parar, o sea, entre todos ayudarnos, sí creo que somos parte esencial de esta sociedad y que tenemos que ayudarnos unos con otros, definitivamente yo sí lo haría. Gran mensaje, gran mensaje, mi hijita, te queremos mucho aquí en Como Dice el Dicho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y también a la parte pues que está atrás de las cámaras, Arturo, a Demir, o sea, los quiero muchísimo, a toda la producción, a Carla Zuki, un agradecimiento total por esta oportunidad, a Martita, bueno, a todos, entonces, pues bueno, aquí estamos para que entretener a toda la gente de una manera bonita y de una manera muy sana. Ay, qué bonito, familia del dicho, no se pueden perder este capítulo y sobre todo recuerden, que un dicho al día te da energía.